Familia, ¿cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal Grace? Bien. Bueno, hoy tenemos otra vez súper invitada de lujo, ha venido Grace y nos va a enseñar una cosa que es una pasada, bueno, igual hay quien lo conoce, cascas, ¿cómo se llama este instrumento? Tiene un montón de nombres. Tiene varios nombres, yo los que he oído es cascas, asalato, casaca y también he oído por ahí cosica, no sé si eso es un poco hispano adaptación, pero seguro cascas y asalato. Sí, yo como más lo conozco, como lo he escuchado es cascas, yo no sé tocarlo, voy a aprovechar, nos va a hacer un súper tutorial, estaros al loro, porque yo le decía a Grace, una cosa que nos ha pasado a mí ya no me pasa tanto, pero recuerdo cuando empiezas a tocar y estás ahí de subidón, que me voy una semana de vacaciones, ¿cómo me voy a ir sin instrumento? ¿Me tengo que llevar algo para practicar? Pues oye, aprovechas y mira, porque siempre los percusionistas, ¿dónde voy con las congas? Claro, claro, sí, sí, además que justo lo que vamos a ver, aparte de daros algunos por dónde empezar, algunos consejos y patrones y bases para empezar, deciros que es un súper instrumento para entrenar, para entrenar. Claro, estás haciendo un trabajo de hemisferio, es una mano una cosa, otra mano otra, ahora vamos a ver posibilidades. Oye, antes de empezar con el tutorial, ¿tocas algo 20 segundos? Así 20 segundos, así como quien no quiere la cosa, vamos allá. Mola, ¿no? Es que es un flipen, se puede hacer un montón, un montón de cosas, de patrones distintos y luego si ya le empiezas a meter voz y puede ser una pasada. Sí. Vale, yo he visto, te decía cuando hablábamos y me decía Grace, jo, es que no hay mucha información, te quieres poner a ver, igual hay vídeos, pero claro, ves vídeos que te lo hacen a tu velocidad, tic, 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 y cómo te sacas eso para sacarte los movimientos. Entonces, si te parece, podemos ir viendo movimientos básicos, cómo comenzaríamos, yo aprovecho y me lo vas contando a mí, y luego igual, incluso editando, ponemos alguna camarita lenta que puedan verlo bien, a ver si nos podemos ir sacando el movimiento. Sí, perfecto, pero si te parece, primero os voy a contar que, claro, porque Miki os está enseñando uno que visualmente, de aspectos como que no tiene nada que ver, en realidad esto es el instrumento original, que es de África, del noroeste de África, países como Senegal, Mali, Ghana, me decías tú antes. A mí los primeros me los trajeron de Senegal, y están hechos con las semillas de un árbol, que se llama... Que no me acuerdo el nombre. Que no me acuerdo, es un nombre bastante complicado. Espera, que lo decimos. Venga, vamos allá. Esperaros ahí, no vayáis. Entonces, este es el instrumento original, que está hecho con las semillas de un árbol, que se llama Oncoba spinose, y claro, tiene una función, es como si tocaras a la vez un shaker, y un instrumento con el que pudieras, digamos, repicar, o hacer frases, hacer los acentos, bueno, lo podemos llamar como queramos. Entonces, estos tienen un sonido más auténtico, más bonito, si me apuras, lo que pasa que, claro, esto no deja de ser una semilla que del uso se acaba agrietando y se le acaba saliendo el relleno. Bueno, entonces, bueno, encontré, después de romper muchos, encontré estos que están fabricados en plástico, pero están súper bien hechos, las cuerdas son ajustables, bueno, están muy, 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 muy bien pensados, y son una gente que los hacen en el Reino Unido. Entonces, os lo aconsejo un montón, si os queréis poner en serio con estos, incluso para practicar, está bien usar estos, si lo hago a lo mejor tener unos auténticos para el momento de tocar y no cargártelos mientras practicas, ¿no? Claro, igual luego os dejamos por ahí en la descripción, enlace, porque podéis buscar. Exacto, para que tengáis, porque no son tan fáciles de encontrar, por lo menos en Madrid, de repente, igual no es tan fácil. Y sin más, pues vamos a empezar por el principio. Vale, entonces, lo primero que hay que saber hacer con el cascás es cogerlo bien. Entonces, se coloca entre estos dos dedos una de las bolitas, se deja ahí, ¿vale? Y, en realidad, lo primero, os voy a enseñar primero el movimiento básico, o sea, en realidad, aunque aparentemente podéis pensar de primeras que es un movimiento de muñeca, no es de muñeca, es de brazo, es como un shaker, ¿vale? Entonces, es un movimiento que podemos hacer aquí, ¿vale? Para que lo veáis así. Y si simplemente hago ese movimiento, ya con la inercia, empieza a sonar, ¿no? Ahora, ¿vale? O si lo toco aquí abajo, el movimiento es más de arriba abajo, pero quiero decir, si lo tengo cogido, al final es como si yo estuviera haciendo esto. ¿Vale? Un shaker sin acento ninguno. Claro. Entonces, dejo la bolita suelta y rebota. Esto es como la base, ¿no? Empezar a moverlo. Ok. Y después, claro, aquí me puedo quedar eternamente, lo interesante es cazarlo, ¿no? Que de primeras, lo más fácil es cazarlo aquí, porque es donde más espacio tiene la mano. Cuesta un poquito, ¿eh? O sea, al principio es como... ¡Ah! Y no lo podréis agarrar, ¿no? Es como que cuesta un poquito. Eh, truco. Yo lo que hacía era poner la mano así para que la propia gravedad haga que... que se quede, ¿no? Y ya poco a poco los dedos entienden cómo cogerlo. Y luego hay otra posición para cogerlo, que es por arriba. Importante que el pulgar esté debajo. ¿Por qué? Porque luego es el propio pulgar el que me ayuda a impulsar. Que empuja, ¿no? Claro. Y lo puedo mover sin mover el brazo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Porque a partir de ahí, claro, si ya lo puedo coger, tengo, digamos, esta primera inercia del instrumento, pero ya... Lo cojo... O lo cojo... En un lado o en otro, ¿no? O voy cambiando... Solo con eso ya tengo un primer trabajo. Ajá. Porque además es muy curioso, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando empiezas a tocarlo así, el patrón que te sale por defecto con ese movimiento es un ternario. Es un taca, 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 taca... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, taca, 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 taca. Y en cuanto lo coges... un dos tres cuatro de repente es un binario entonces como guau y además tiene esta cosa de la música africana que siempre verdad desde la mirada occidental se ha dicho esta cosa de es un dos y un tres a la vez y cómo suena esto y como si escuchas determinado instrumento lo puedes entender como un ternario y si escuchas otro como un binario pues este instrumentito es que tiene justo eso vale entonces bueno primera práctica conseguir hacer el shaker conseguir cogerlo y por supuesto con la otra con la otra mano que claro cuando eres diestra te empieza a salir todo con esta mano y de repente dices mierda ahora todo con la izquierda entonces os aconsejo esto no dejarlo mucho o sea enseguida que os sale una cosa con una mano ir a la otra pues va a costar el doble pero la realidad es que cuando funcionan instrumentos cuando tenemos las manos y entonces a partir de ahí fijaros simplemente qué sucede cuando en una mano llevo el ternario y en la otra llevo el binario vale y empiezo a la vez brutal no y te genera una polirritmia que claro sea este instrumento lo hablábamos antes no a veces tocando percusión como que tú piensas la frase entera que vas a hacer y luego ves cómo ejecutarla qué coordinación pero esto es un poco al revés o sea yo ahora voy a ir o sea yo he generado muchas frases que no las he generado desde un pensamiento a voy a tocar tu ca tu ca tu ca no buscas el sonido sino el movimiento de la mano exacto sino que en la coordinación de dos patrones distintos de repente surge una pero además eso es genial cuando empiezo y cuando porque a veces nos pasa no es como cómo me invento yo una frase o cómo me inventé de dónde la saco no en qué me baso entonces en ese sentido este instrumento es genial porque en realidad se basa más en una coordinación y él te genera las frases luego tú te las cantas y entonces ya las incorporas a tu repertorio de de recursos rítmicos exacto vale entonces qué pasa si ahora fijaros si simplemente yo cojo el voy a coger el ritmo el vinagre y luego con las dos manos y ahora simplemente voy a hacer todo el rato este ritmo pero voy a empezar primero con una mano si os fijáis sé que es difícil en cada mano por separado estoy haciendo lo mismo pero con una empiezo antes que con la otra claro cuando esto me sale empezando con la izquierda intento empezar con la derecha cuando me sale con las dos puedo hacer empezando cada vez con una y entonces entro también en una cosa de de coordinación brutal no y esto puedo ir profundizando 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 hasta hasta lo que se os ocurra hasta el infinito que pasa si hago lo mismo con el ternario no que lo tengo con las dos manos suena igual o lo empiezo primero con una claro entonces es o sea de verdad que es que estos son los ingredientes básicos luego ya es mezclar esto al infinito entonces y repito para hacernos otra vez ingrediente básico uno este que no tengo ni que cogerlo luego cogiéndolo consigo el ritmo ternario cogiéndolo abajo y cogiéndolo arriba perdón en el binario y después otro recurso es girarlo entonces lo puedo girar teniéndolo cogido desde arriba que gira en un sentido y luego cogido desde abajo sería así siempre cojo el impulso giro y cierro es decir es como si hiciera el movimiento binario para este básico pero en medio le meto una vuelta vale y claro ya se añado la vuelta imaginaros no lo mismo para que nos entendamos voy a hacer el patrón con vuelta las dos manos a la vez a mí me gusta mucho hacer esto vuelta y uno normal qué pasa si lo si empiezo uno primero y otro después y esto ya es la locura mola un montón qué pasa si solo giro a esta mano y esta no o si solo gira esta y esta no qué pasa si hago esas tres frases seguidas es como parecida pero tiene ahí un gustito es como que podría estar un rato tocando en ese patrón con esas pequeñas variaciones y es que después de esto es ya probar cosas y ahora empiezo con una mano empiezo con otra lo hago todo cogiéndolo desde aquí es lo mismo pero cuesta un poquito más y luego ya pues empezar a combinar cogido distinto en cada mano esto así visto así todo como tantas posibilidades al final es coger un movimiento el que sea y trabajarlo con una mano hasta que sale luego con la otra y luego con las dos a la vez no de pasito a paso porque hasta que sólo hacer esto y por último que esto ya es divertido puedes hacer un pequeño lanzamiento y entonces ya puedes meter dentro de tu patrón un pequeño lanzamiento que yo estoy en todavía no me sale siempre siempre y ya está fantástico nos haces así antes decíamos puedo hacer como una secuencia por a la hora de estudiar tú dices venga cojo un movimiento luego cojo otro pero luego para tener ahí la frescura de cambiar de unos patrones a otro exacto te puedes hacer como una secuencia exacto y trabajándola no de hecho os voy a hacer para acabar una cosa una pequeña demostración que es una secuencia más o menos de las distintas cosas que os he ido contando igual es verdad que no están en el orden exacto a lo mejor pero vais a ver que hay desde el el ternario el binario el patrón con vuelta a veces van las dos manos a la vez a veces no o sea y con estos cuatro ingredientes la cantidad de cosas que se pueden hacer vale si le doy a ello pues vamos allá vale si le doy a ello Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí. Gracias por ver el video.